¡Vamos! 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 A mí me tiene los peitos, a mí me tiene los peitos. Por un peso de la placa, diría lo que juega, por un peso que me echa a su color. Por un peso de la placa, diría lo que juega, por un peso que me echa a su color. Por otro peso de la placa, diría lo que juega, por un peso que me echa a subero de la placa, diría lo que juega. Por un peso de la placa, diría lo que juega, por un peso que me echa a suerte. Aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera